Hoy, Día Internacional del Libro, el Instituto Andaluz de la Mujer quiere hacer un reconocimiento a todas esas autoras que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas. Las asesoras de programa de cada una de las provincias va a hacer lectura de un artículo de María Zambrano. María, malagueña, es la protagonista de nuestro mes de abril del calendario coeducativo del Instituto Andaluz de la Mujer y además da nombre a nuestro centro de documentación. Espero que disfrutéis con la lectura. La mujer camina en su evolución, adquiere personalidad día a día, anda y se esfuerza, aborda de frente los problemas, da cara a la vida. Frente a este cambio femenino, el hombre se aterra y añora melancólicamente los tiempos en que ellas no tenían más ideal que atender sus exigencias exóticas y domésticas. En algunos tipos exaltados, el asombro se torna en una reacción aguda de odio y rencor. Su dignidad de gallo no puede permitir que la mujer, una mujer, no agote su existencia en la servidumbre de sus deseos. Es esta la cosa que se nos hace, de pronto, personas. Esto explica a algunos crímenes llamados pasionales que no el amor. Antes, los hombres tenían celos de otro hombre. Ahora, los van teniendo de ese ideal que la mujer vive a sus espaldas. Contra esto, solo se nos ocurre un remedio. Comunidad de ideales, integración espiritual de sus vidas. Es preciso que el hombre se dé cuenta de que a la mujer de hoy ya no se le conquista con la promesa de un porvenir económico y social seguro y descansado. La mujer ha descansado durante mucho tiempo y ahora sale de su sábado con plena energía, con magníficos anhelos, para construir su mundo. Y esta mujer nueva no reniega ni siente rencor por el hombre, pues no se siente esclavizada a él. Pero se le exige un espíritu digno del suyo. Si se le pide, en vez del mefistotélico collar, un ideal que dé perspectiva a sus vidas, unidad efectiva a su unión. Y ha sido tan rápido el viraje de la mujer en sus exigencias que el hombre, descentrado, inadaptado, no sabe generalmente o no quiere colmarlas. Pero al menos que no nos maten. Gracias. 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 Gracias.